El milagro de Nuestra Señora de Fátima El milagro de Nuestra Señora de Fátima El milagro de Nuestra Señora de Fátima El rey ha abdicado y ha huido a Inglaterra Queda proclamada la República del Pueblo En el año 1910 en Portugal un repentino levantamiento planeado y ejecutado por una minoría socialista Derroca al gobierno e implanta un estado policial Era la muestra de lo que iba a suceder más tarde en varios países de Europa Así como hemos acabado con el poder de la monarquía También acabaremos con el poder de la iglesia Para alcanzar la liberación del pueblo y el gobierno del proletariado Desde entonces, ¿cuántas veces hemos oído esas mismas palabras? Queda prohibido a todos los sacerdotes, monjas y miembros de órdenes clericales Aparecer en público con sotana, hábito o cualquier otro atavío de su fe bajo pena de cárcel Y así empezó una salvaje persecución de las órdenes religiosas Los sacerdotes que desafiaban las nuevas leyes eran encarcelados Otros, otros perseguidos por la policía militar Fueron fichados como delincuentes comunes Pero los portugueses se aferraban a su fe Después de siete años de confusión Se reabrieron algunas iglesias Así ocurrió en el pueblo de Fátima Donde unas gentes sencillas rendían culto al dios de sus antepasados Esto es Fátima, el 13 de mayo de 1917 Dame un vino Enseguida Tengo problemas, Hugo Eres un hombre cansado, Antonio Trabajas demasiado en tu tierra y no crece nada Eso lleva a un hombre a la bebida Mi mujer no sabe lo que sufro Pero yo sí, Antonio No puedo dormir pensándolo Me digo a mí mismo Hugo, ayuda a tu amigo Está atrapado como un animal ¿Un animal? Sí, oye lo que te digo Vende esa tierra del demonio Sí Sí, sí ¿Vende una tierra? Sí Y con ese dinero tú y yo seremos socios en una gran empresa Compraremos una barca ¿Una barca? Sí ¿En la montaña? Ya, olvida esos montes yermos Iremos al mar Y nos haremos pescadores Los peces no necesitan riego Ni semillas ¡Nada! Es la vida ideal ¿Qué? Estoy pensando Lo harás, ¿eh? ¿Eh? No ¿Te niegas? La misa ha terminado Mi mujer está allí Pero ¿y la tierra? El dinero Las pescas ¿Eh? Tengo que encontrar a tu padre Ha pasado la noche fuera Y como es natural Ha perdido la misa Quizás ha tenido un accidente Todos los sábados tiene uno Colisión con la botella Estará en la cárcel No te enfades mamá Volverá a casa Siempre vuelve Iré a buscarlo yo misma a la taberna Lufía Lleva el ganado a la cova Sí, mamá Buenos días, señorado Santos Y Antonio ¿Antonio? Uy, hace más de una semana Que no le veo Lucía Padre y madre han ido al mercado Padre dijo que podíamos llevar el ganado A la cova contigo Tenemos pan y queso Y Hugo pondrá el postre Hugo, gracias, Hugo Gracias Tened Eh, Francisco Las damas primero Toma Toma Las cogí en el camino de Urem Buenas, eh Tienen que serlo Casi me cuestan la vida ¿La vida? Las vi en un huerto de por allí Las robaste ¿Robarlas? ¿Yo? Oh, Jacinta ¿Cómo puedes pensar eso de mí? No, 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 no El huerto es de un amigo mío Él me dijo que las cogiera Pero sus hombres no lo sabían Así que Me echaron a los perros Siete mastines enormes Que se lanzaron a mi garganta Con los ojos llameantes Y yo estaba solo Y con mis manos Luché con ellos Esos perros No volverán a morder ¿Los mataste? Ajá A todos menos al más grande Se echó de espaldas gimiendo como un niño Así que le perdoné Cuentas historias muy bonitas, Hugo Pero no son verdad Pide al padre Ferreira que te perdone Ah, no Curas a Hugo, no ¿Por qué no? A ver, está bien ir a la iglesia Ponerte de rodillas Y pedir perdón Y jurar que no volverás a hacerlo Bueno, eso está bien para las jovencitas Pero no para un hombre como yo ¿Tú no crees en Dios? Digamos que Dios no cree en mí Ahora, a casa, venga Adiós, Hugo Adiós 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 Buenos días, padre Hola, buenos días, Hugo Eh, padre Eh, eh Hoy tenía que hacer cosas en Urem Y si necesita vino para el altar Sé dónde encontrarlo muy barato Oh, gracias De nada Ah, Hugo Eres educado y vienes de buena familia De piadosa familia ¿Por qué no vuelves a la iglesia? Lo he estado pensando, padre Y... Puede Si me deja a mí hacer las colectas ¡Ah! ¡Ah! ¡Francisco! ¡Dame mi delantal! ¡Francisco! ¡Vamos! ¡Mi delantal! ¡Francisco! ¡Dame mi delantal! ¡Dame mi delantal! ¡Vamos! ¡Francisco! 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 ¿Qué dirá mamá cuando vuelvas sin delantal? No llores, yo me echaré la culpa. Vamos a almorzar. Antes tenemos que rezar el rosario Muy bien En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador de... No, reza el más corto Juguemos al eco Muy bien, todos juntos ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¿Qué es eso? Parece que viene tormenta ¡Qué tontería! Si está despejado Oh, no Será mejor que volvamos a casa ¿Qué pasará? Qué raro Sí Vamos ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué has visto? Mira Hacia allí Yo no veo nada No temáis No voy a haceros daño Acercaos Acercaos ¿Queréis? Un poco más Así Eso está mejor Así Eso está mejor Ya no estáis asustados, ¿verdad? No ¿De dónde es su excelencia? Soy del cielo ¿Con quién hablas? Con una señora No veo ninguna ¿Dónde está? Ahí En el árbol pequeño ¿No la estás oyendo? No Que rece el rosario Y me verá Dice que recese el rosario, Francisco ¿Qué quiere su excelencia de mí? Te pido que vengas aquí durante seis meses seguidos El día trece A la misma hora Entonces te diré quién soy Y lo que quiero ¿Iré yo al cielo? Sí Vendrás ¿Y Hacinta? También ¿Y Francisco? Sí Pero tiene que rezar varios rosarios Ahora la veo La veo perfectamente ¿Queréis ofreceros al Señor? Soportar el sufrimiento que pueda enviaros Para expiar los pecados con que se le ofende Y pedir por la conversión de los pecadores ¿Lo hacemos? Sí, lo haremos Sí, señora Tendréis que sufrir mucho Pero la gracia de Dios os consolará Dios mío, Dios mío Yo te amo en el santísimo sacramento Rezad el rosario todos los días Para obtener la paz del mundo Y el final de la guerra La bella señora se ha ido Pero va a volver Lo ha dicho ¿Verdad, Lucía? No hables Es tan maravilloso Hola chicos Hola Un momento Soy Hugo ¿Qué pasa? ¿No me conocéis? ¿He cambiado tanto? ¿O es que os habéis vuelto ricos Y habéis perdido el interés por vuestro pobre amigo? No, Hugo ¿Qué va? Eh, ¿qué sucede? ¿Ocurre algo? ¿Qué pasa? Hemos visto a una señora en la cova ¿Y quieres decirme que hacía una señora en la cova? Es tarde, vámonos a casa Venía del cielo ¡Oh, del cielo! Eso es fantástico A lo mejor quería que alguien le enseñase los alrededores Estaba en un árbol En una nube de luz Era muy bonita Y estaba Muy triste Porque el mundo es malo Dijo que debemos rezar Para que Dios se sienta mejor ¿Qué es eso De señoras por los árboles echando discursos? Habéis estado demasiado al sol Es verdad, Hugo Venía del cielo No digas que no Por favor Porque la queremos Y si no vuelve Oh, pequeña Yo no he dicho nada Pero no te lo crees De acuerdo Si tú lo dices Te creo ¿Qué has visto a una señora? Bueno Que bajó del cielo Perfecto Bien Me has convencido Solo que Guardémoslo para nosotros Será un secreto No se lo contéis a nadie más que a Hugo ¿Por qué no? Porque la gente tal vez no lo comprenda Y se reirán de vosotros Dirían cosas feas Que os harían desgraciados Mantenerlo en secreto No se lo contéis a nadie más que a Hugo Hugo tiene razón No se lo diremos a nadie Bien Y ahora a casa Venga Andando No se lo contéis a nadie más que a Hugo No se lo contéis a nadie más que a Hugo No se lo contéis a nadie más que a Hugo ¡Mirá que os traigo! ¡Hasta de Dios! Ven aquí Ven aquí Ven Ven Vea cuántas cosas Eso es Eso es Muy bien Muy bien Ven Tocarlo Ahí está A mí Que bonito ¿Puesta la mesa de batalla? Sí En la catedral ¡Uf! Cuánta gente ¿Tienes lista la cena? Claro La hemos preparado Mamá, mamá, tengo que decirte una cosa Cállate, lo prometimos Hemos visto a una señora en la cova Una señora muy guapa bajada del cielo Bajada del cielo Ahora no tengo tiempo para vuestros cuentos de hadas Pero tienes que oírme, es verdad La vimos y habló con nosotros Pero al poco rato se fue Jesús de mi corazón, ¿qué le ha pasado a esta chica? Yo también la vi, pero prometimos a Lucía que no lo diríamos Lucía habrá inventado ese cuento No, ella no La señora estaba allí, toda brillante Nos pegaba los ojos Francisco, deja de decir tonterías Déjale, es que hable Debe haber pasado algo No llores, cariño mío Yo te escucharé ¿Dónde está Lucía? En el dormitorio Le he dicho que tenía que comer Déjala en paz, ha dicho que no tenía hambre ¡Lufía! ¿Qué le pasa a esta niña? Abre la puerta, Carolina Tía Olimpia ¿Te ha dicho Lucía lo de la visión? Lufía, visión Imagínate a nuestros hijos escogidos por la Madre de Dios en persona ¿La Madre de Dios? ¿Qué visión? ¿De qué estás hablando? Lucía, Jacinta lo ha contado todo Están hablando de eso Todos Dios mío, Francisco ¿Y por qué no la paraste? Quise, pero no pude Lucía, ven aquí ¿Has visto a la Santísima Virgen en la cova? Yo no he dicho eso Vimos a una señora en una nube Una señora muy guapa No sabemos quién era ¿Una señora en una nube? ¿Quién inventa esas estúpidas historias? Si Francisco y Jacinta la vieron, ¿es verdad? Ellos nunca nos han mentido ¿La Madre de Dios? ¿En cova de Iría? ¿A qué iba a ir allí? Estas cosas traen problemas con la policía Madre, padre Todo el pueblo habla de nosotros ¿Vas a decirles ahora mismo que te inventaste esa historia? No lo inventó, ¿es verdad? Déjala, María Rosa Diles que mentiste Tú no has visto a la Virgen No he mentido, madre Es la verdad La verdad Yo te diré lo que es verdad Alabado sea Dios El único que me falta es que mi hija cometa un pecado mortal Como si la Virgen Santísima se paseara entre nubes Y se dedicase a hablar con los niños María Rosa, los demás han dicho que era la Virgen, no Lucía Es una niña muy piadosa, padre Le gustan las historias de los santos y las visiones Y ahora se las cuenta ella misma No quiero pensar que blasfeme ¿Dónde está esa cova de la que habláis? Verá usted, es parte de mi tierra Un sitio a donde llevamos el ganado La he sermoneado Mi mujer sermonea con mano dura Es testaruda, sigue sin querer admitir que miente Tal vez no se da cuenta de que esas llamadas visiones Son simples manifestaciones histéricas Imaginaciones de una muchacha Padre, el chico también la vio Un chico influido por una mente más fuerte que la suya No hay por qué preocuparse Dice que esa señora les ha dicho que volverá Dentro de un mes Oh, bueno, eso será el día de San Antonio Un día que aman los niños Lucía y los demás no se querrán perder la fiesta de aquí Ignore ese cuento de la visión Que no lo mencionen Dentro de un mes lo habrán olvidado Ya lo verán Gracias, padre Buenas noches, padre Madre, padre ¿A dónde vais? Nos vamos al mercado Es el día en que la señora dijo que volvería Quedaros con nosotros, por favor No aparecerá ninguna señora, hija No me digas que quieres perderte la fiesta de San Antonio Habrá bandas de música y fuegos artificiales Y pan bendito para todos Dijimos a la señora que iríamos Y tenemos que ir Está bien Vámonos entonces Adiós 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 Adiós, Marto Adiós Adiós No me dejan ¿Y qué pasa con la señora? Dile que mi madre no me ha dejado ir ¡Lucía! No llores más porque no vas a ir a Cova de Iria ¿Por qué, madre? Lo prometí Basta de llantos Venimos de Carrascos ¿Podrían decirnos dónde están los niños que han visto a la Virgen? ¿Se han enterado en Carrascos? Sí, señor Y que hoy se aparecerá otra vez la madre de Dios ¿Dónde está el sitio de la visión? Pues la Cova está No se moleste No hay tal visión ¿Sus niños no sueñan en Carrascos? Váyase a casa Quédese a la fiesta de San Antonio y no perderá el día Vamos, Antonio, llegaremos tarde ¿Ves lo que hacen tus mentiras? ¡Váyase a casa! Eh, eh, no puedes comerte ese pan ¿Cómo que no? El párroco, el padre Ferreira, aún no lo ha bendecido No está malo Podría estarlo Pues entonces que me bendiga a mí Porque ya está aquí Señora Carrera, me alegro de volver a verla en sus tareas La echábamos de menos Gracias padre, aún no estoy repuesta del todo ¿Por qué ha venido? No podía perderme la fiesta Además voy a llevar a mi hijo a la cova Nuestra señora estará allí hoy otra vez ¿Cree usted esa historia? Usted no, padre No puedo aceptar el testimonio de tres niños fantasiosos Si llega a oídos de las autoridades Nuestra iglesia correrá peligro Discúlpeme señora No puedo aceptar el testimonio de tres niños No puedo aceptar el testimonio de tres niños ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira! ¡Ahí está tu señora encima del tejado! ¿Qué está esperando? ¡Sal volando pajarita y dale un beso! ¡Gracias por ver el video! ¡Eh, cura! ¡Venga aquí! Señor gobernador, ¿en qué puedo servirle? Es Manuel Marqués Ferreira Padre párroco de Fátima, número 17793, según mi cédula de identidad El señor Machado País, el nuevo magistrado de Ouren Mucho gusto, señor No estamos aquí por gusto ¿Dónde están los niños? ¿Qué niños? Ya sabe usted qué niños son, los que usted ha animado a lo de la visión Ahora, te castigarán ¿Animado, señor? Bajo nuestras leyes, relatar un milagro es delito Pero yo no tengo nada que ver con ese delito Eso ya lo veremos Esos títeres nos contarán quién mueve los hilos ¿Dónde están? ¿Quiénes son? No sé de ningún niño que haya visto a la Virgen Miente ¿Cómo se llama? No lo sabemos, señor Solo que una niña se llama Lucía Esta gente tiene que saberlo Conocen a todos los niños de aquí ¿Conocéis a los niños? Tú ¿Y tú? ¿Tú conoces a los niños? ¿Y tú? ¡Que alguien hable! ¿Quiénes son los mocosos que han visto a la Virgen? No protejáis al cura El gobierno es vuestro amigo No la iglesia Cualquiera que ayude al cura en este fraude Será encarcelado ¡Venga, hablad! ¿Quiénes son esos mocosos? Vaya Estáis muy guapas con vuestros vestidos de primera comunión Sí Estoy seguro de que podéis decirme Quién tuvo la milagrosa visión de la Madre de Dios ¿Mmm? Vamos, vamos ¿Qué ocurre? ¿Habéis perdido la lengua? Tú, pequeñita ¿Quién es Lucía? No lo sé, señor ¿Sabes quién es Lucía? ¿Qué Lucía, excelencia? Aquí tenemos docenas de Lucías Soñadoras cuyos vuelos de fantasía Pueden hacer aparecer desde un coro de ángeles Hasta un diablo barbudo En cuanto a mí Pienso que esa historia de una señora en un árbol es fascinante Me encanta trepar a los árboles Calla, estúpido Perdone, señor gobernador Por lo que veo, caballero Parece que cree usted más en ese milagro que nosotros Eh, señora, ¿a dónde va? ¿Se la lleva usted? ¿Por qué puede decirme lo que quiero saber? Ella no lo dirá, pero yo sí Tienes razón Yo intentaba protegerte Pero de todas formas lo descubrirá Señor Esta es la Lucía que está usted buscando No Ah, ah, ah Tu primer impulso era mejor Anda, cuéntale todo al señor gobernador y limpia tu conciencia Sé buena chica, Lucía No, yo me llamo Manuelita Lucía Manuelita da Costa No, me llamo Manuelita Vamos, Lucía, no tengas miedo Vamos a ver al cura y delante de él me dirás la verdad Será mejor que os marchéis de aquí, María Rosa Lleva a la casa, Hugo Vamos, hija Vamos, Lucía Tienes que esconderte hasta que todo esto se olvide No me lleves a casa, Hugo Llévame a la cova ¿A la cova? Sí, Hugo La señora me espera y casi es la hora No te das cuenta Debe haberte mandado ella ¿A mí? ¿Y por qué a mí? Por favor, Hugo Muy bien, de acuerdo Vamos a la cova Mueve tus patas, Lucifer Hoy cabalgamos por el amor y la libertad Francisco Tengo miedo Vámonos No pasa nada Estoy yo aquí Tú no puedes oírla Pero ella me oirá a mí Jacinta Es Lucía Se acerca una nube al árbol Sabía que era verdad Lo sabía Estás ahí, querida señora Sé que llego tarde Casi no puedo venir Querida señora Querida señora Sabía que volverías con nosotros Lo sabía Lo sabía Eres desgraciada Eres desgraciada, hija mía Solo por mi madre Por nada más Estás aquí Dinos ¿Qué quieres que hagamos? Jesús Desearía utilizaros Para que se me conozca Y se me ame Desea que en todo el mundo Haya devoción por mí Tenéis que aprender A leer y a escribir Así podréis comunicar Este mensaje ¿Oyes tú la voz de la señora? Oigo un ruido Como una abeja En una botella ¿Una abeja en una botella? Madre llena Eres de gracia Madre purísima Ruega por nosotros La señora Carreira Ha pedido que recemos Por su hijo paralítico ¿Le curarás, querida señora? Su plegaria será contestada Dentro de un año ¿Nos llevarás al cielo? Me llevaré a Francisco Y a Jacinta pronto Pero tú tienes que quedarte Aquí más tiempo ¿Te los vas a llevar? ¿Qué quieres decir Que se van a... No temas por ellos ¿Por qué tienen que irse? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo sin ellos? Por favor, querida señora No lo ves Hemos estado juntos Desde muy pequeños Somos como hermano y hermana He cuidado de Jacinta Casi desde que nació Después de mi madre Es a quien más quiero En este mundo No llores Si nos lleva a Dios Pasaremos el tiempo Hablándole de ti Perdóname señora No haré nada Déjame sufrir por ellos Y estaré contenta Pero no te los lleves No me dejes sola Querida niña Siempre estaré contigo Está bien señora Prometí que haría todo lo que me pidieras Y lo haré Toda mi vida Nunca te abandonaré Mi inmaculado corazón Será tu refugio Y la senda que te llevará a Dios No llores por favor Lucía Rezaremos a la señora Rezaremos a la señora Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Has oído algo que te ha apenado? La señora dice que se llevará a Jacinta y a Francisco Vamos a ir al cielo Pero yo no quiero que se vayan Quizá no has entendido bien a la señora Claro que sí ¿Puede cambiar de idea? Las señoras lo hacen Te he contado que una vez iba yo paseando por un bosque Y de repente salió un dragón enorme de una cueva Echando humo y fuego sobre mí Y allí estaba yo solito Sin nada, únicamente con mis manos desnudas ¿No quieres oír lo que pasó? Muy bien Lo dejaremos para otra ocasión Entrad vosotros Yo espero aquí ¿Qué pasa, Antonio? Problemas, solo problemas El padre quiere ver a los niños Los va a interrogar El padre Ferreira también ¿Por qué? ¿Se han vuelto todos locos? ¿No habéis dejado de acosar a los niños desde la historia de la visión? Ya has visto cómo se ha propagado ¿Y quiénes son los responsables? Vuestros chismes y cotilleos Que han hecho llegar el cuento a oídos del gobernador Hugo ¿Puede que sea verdad que lo vieron? Antonio, tú eres un hombre adulto Hombres adultos y mujeres lo creen Incluso en el mercado de Lisboa A pesar de que la policía anda espiando No hablan de otra cosa El día 13 del mes que viene Vendrán miles aquí a Fátima Miles de idiotas supersticiosos Engañados por su imaginación Seguros de un viaje gratis A través de las puertas del cielo Oye, ¿tú crees que vendrán miles? Claro que sí Una multitud de gente Caerá sobre Fátima Como una plaga de langosta Y ya tengas razón ¿Y quién soy yo para discutir la creencia de miles? Puede que haya algo de verdad en esto Antonio Es una oportunidad caída del cielo La coba es tuya Y yo soy tu mejor amigo El buhonero Dice que vendrán A miles Bien ¿Por qué no podemos hacer que paguen una pequeña cuota por ver a la Virgen? ¿Ganaríamos dinero? ¿Mientras hacemos una buena acción? No Antonio, sé sensato Tratas de estafar al mismísimo Dios Él tiene un mundo muy grande Y nosotros tan pequeños Mira Podemos levantar una cerca a un lado de Coba de Ayrí Hugo de Silva Sí El gobernador ha firmado su orden de detención Eso es imposible El gobernador es amigo mío Usted obstruyó una investigación policial el día de San Antonio Y conspiró para estorbar los fines de la justicia Vamos Esto no es nada, Antonio Nada Tú levanta la cerca y yo haré carteles en la cárcel Antonio Tenemos una atracción más grande que las corridas de toros de Sevilla Seremos ricos, hombre Ricos Vamos Cuida de mi burro, ¿eh? Sí, sí La señora nos dijo que el camino sería difícil Entonces no comprendí lo que era Ahora sí Pensaba que usted nos creía, padre Hija mía En esta materia la iglesia ni cree ni deja de creer Hasta que se conocen todos los hechos ¿Me lo has contado todo, Lucía? No puedo decirle nada más No te vuelvas atrás ¿Qué más dijo la Santísima Virgen? Yo no he dicho que fuese la Virgen Pero lo era A finta Quizás tú puedas decirnos qué más dijo la señora Jacinta Sí, padre Dijo que nos moriríamos pronto Lucía no Francisco y yo ¿Que vais a moriros? Lucía ¿Les has dicho eso? Mire las cosas terribles que hace No hay respuestas Lo dijo la señora, no Lucía ¿Por qué lloras, mamá? Vamos a ir al cielo No digas eso, hija No digas eso, hija Lucía Has inventado esa historia Si mientes, te ruego que me lo digas Sería muy fácil decirle que miento Solo me darían una paliza Pero no miento, padre Mira, hija ¿Quieres que los soldados me metan en la cárcel Y nos cierren la iglesia? No, padre Pues dime la verdad, niña La verdad Le he dicho la verdad Lo juro Te creo, Lucía Cree que han visto a la Virgen Creo que han visto algo sobrenatural en Coba de Iría Dios o Diablo No puedo decirlo Diablo Podría venir del infierno en vez del cielo El Diablo toma muchas formas No, padre No la de la señora No lo sé No puedo afirmarlo Pero solo el Diablo ha llegado tan lejos con esas visiones Y si continúan, pueden traer el desastre Le contaré esto al señor obispo Y hasta que él diga algo No quiero que volváis a ir a Coba Diría nunca más Ahora Podéis marcharos Recemos todos para que Dios nos ilumine Adiós, padre Buenas noches Adiós 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 ¿Qué te pasa, Lufía? ¿Estás mala? No, mamá. ¿Estás llorando? No puedo dormir. Ven. No llores. Y dime qué te preocupa. El padre Ferreira dijo que la señora podría ser el diablo. No puedo dejar de pensar en eso. Podría ser el diablo, mamá. El padre Ferreira sabe más que nosotras de esas cosas. El diablo puede querer que se cierre la iglesia. Y también que metan en la cárcel al padre Ferreira. ¿Verdad? Sí, mamá. Pero si tú la hubieses visto como yo. Si hubieses oído su voz. No puedo dejar de pensar en ella. ¿Vas a empezar otra vez con eso? No, mamá. No te enfades conmigo. Sabes que te quiero. Y aunque le he prometido volver. No voy a ir a verla nunca más. Nunca. No quiero que tú te enfades. Hija mía. Hasta próxima orden, esta iglesia queda cerrada por orden del gobierno. Queremos nuestra iglesia. ¡Devolvednos nuestra iglesia! ¡Queremos nuestra iglesia! No, en nombre del señor obispo os ruego que no intervengáis. Esto está en las manos de Dios. Es nuestro refugio y nuestro sostén. Volved a vuestras casas. Arturo dos Santos. Yo le administré el bautismo y le di la primera comunión. ¿Ya no se acuerda? No me eche a mí la culpa. Entonces yo no sabía nada. Es usted inteligente. No me creerá un estúpido. ¿Por qué iba a planear una cosa tan peligrosa para mi parroquia? Quizás su obispo le pidió un milagro en Fátima. Señor, en la revolución de 1910, los socialistas encerraron a mi obispo en una celda llena de agua. Una experiencia de la que nunca se ha recuperado. Podría volver a sufrirla, pero no por un cuento contado por tres niños. ¿Su obispo no sanciona los relatos de un milagro? Usted es el que los sanciona. ¿No comprende que cerrándonos la iglesia es cuando el pueblo creerá que esas historias son verdad? Dígales que son falsas. Les he dicho que no vuelvan a Cova de Iría y que no hablen de milagros. ¿Qué más puedo hacer? ¿No tiene que aparecer la Virgen el mes que viene? Le doy mi palabra de que todos los sacerdotes de la diócesis dirán a sus feligreses que no vengan a Fátima ese día. Veremos qué tal les controla. Si no aparece una multitud de peregrinos, se le permitirá reabrir su iglesia. Ahora está en sus manos. Eso es todo. Es la casa donde viven los niños. ¡Queremos ver a los niños! ¡Jacita! ¡Francisco! ¡Asomaros! ¡Vamos! ¡Sacados de ahí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Queremos ver a los niños! Los niños no están en casa. Por favor, déjenos pasar. ¡Déjenos pasar! ¿Irán mañana a Cova de Iría? Sí, mañana irán a la Cova. No los escondemos. Son buenos niños. ¡Por favor, déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! Antonio, abre la puerta. Somos Marto y Olimpia. ¡Antonio! ¡Queremos ver a Lucía! Es horrible, María Rosa. Escucha a esos locos. Hemos cerrado las puertas. Francisco y Jacinta ya están en la Cava. No os podéis ni imaginar cuánta gente hay en Fátima. Seguro que mañana habrá miles de personas. El padre Ferreira advirtió a todo el mundo que se quedara en casa. Para que vuelvan a abrir nuestra iglesia. Y aún así vienen. Están locos. Es posible que la Virgen quiera que vengan. Nunca lo creeré. Y Lufía tampoco lo creerá. Mañana no irá a Cova de Iría. No, tío Marto. Cometes una gran equivocación. Yo creo lo mismo que tú, pero... El padre Ferreira ha dicho que los niños no vayan. Ellos han visto a la señora, no él. Yo creo a los niños. ¿No te das cuenta cómo hace sufrir a la niña? Lufía cumplirá su promesa. Lo sé. ¿Quieres la iglesia cerrada? Que esté cerrada no va a alejarnos de Dios. Nuestra fe es ahora mucho más fuerte que nunca. Haced lo que queráis. Mis hijos y yo iremos mañana a Cova de Iría. Lo sé. La iglesia cerrada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dame una señal para que sepa lo que tengo que hacer ¿Por qué no me dejas oír tu voz? Muéstrame tu cara O al menos la luz que brilla a tu alrededor Buenos días, padre Buenos días ¿Aún no se ha levantado, Lucía? Déjala dormir Así pensará menos en la cova No está en la cama Se ha levantado y se ha ido Creí que la habías mandado a alguna parte Quizá esté dando de beber a las ovejas Ve a ver Es la madre de Lucía Sí, la niña que dice que ha visto a la Virgen ¿Dónde está Lucía? ¿Es que no va a salir? Va a salir Lucía Nadie la ha visto Tampoco está en casa de Marto Ni está con sus primos No la han visto desde esta mañana Si está entre la multitud y descubren quién es Gloria, Carolina Ir a casa de los vecinos y preguntar Tú espérate aquí Y si vuelve, cierra las puertas Que no entre nadie No te preocupes, María Rosa Voy a buscarla entre el gentío de la plaza del pueblo Ni hablar Terminarás en la taberna Que vaya Marto a buscarla ¿Se va por aquí a Comadini? Sí ¿A qué hora se ve a la Virgen? Casi siempre a mediodía Vamos a hacer un arco aquí A este lado del arbolillo ¿Un arco para la señora? Como el que teníamos el día de la asunción Muy bien Mire aquí, señora ¿Y quién es? Está dormida Dios mío, es Lucía dos Santos Lucía dos Santos Lucía, despierta Te encuentras bien Señora Carrera ¿Qué ha pasado? Es Lucía La niña que ve a la Santísima Virgen No hay niña que ve a la Santísima Virgen No hay niña que ve a la Santísima Virgen No hay niña que ve a la Santísima Virgen Dios mío Cariño ¿Por qué te alejas de nosotros? Perdóname Pensaba volver a casa mamá Pero estuve llorando Y me quedé dormida Lo siento mucho Perdóname Tranquila Tranquila Déjame Apagáos Apagáos Sí que no la toque nadie Apagáos 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 ¿Ha visto las apariciones, padre? ¿Es cierto que la Virgen se aparece aquí? Pero cree usted en los niños, ¿verdad? Soy periodista, corresponsal de Oseculo. ¿Cómo explica esos milagros? No sé más sobre ellos de lo que sabe usted. Se os dijo a todos que no vinieseis hoy por aquí. ¡Ponéis la iglesia en peligro! ¡Os pido que volváis a vuestras casas! Pero, padre, mi familia y yo hemos hecho el camino desde Santarén. Para ver a la Virgen Santísima. Aquí no vais a encontrar a la Madre de Dios. La ofendéis pensando que se le aparecería a la multitud en el campo. ¡Volved a vuestras casas y pedid perdón! Se lo advertí, cura. Pagará usted su obstinación. Señor, hicimos lo que pudimos para evitar esto. Una mentira no le va a salvar. Pero este vergonzoso timo no volverá a ocurrir. ¡Deténganlo! Conten tan designated. ¡Vamos! ¡Vamos! Se logramos y pedidureDeuzelas. ¡Vamos, vamos! Eso es lo que pasa con suscaderos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Señor, ¿qué hacemos? Mis hombres están rodeados. Muy bien, retíralos. Estás ahí, señora. Tenemos un gran problema. Tienes que soportar estas vicisitudes para convertir a los pecadores y para expiar los pecados cometidos contra Dios. Si las personas siguen ofendiéndole, estallará una gran guerra. Cuando veas una extraña luz en el cielo, sabrás que es la señal de que el mundo va a ser castigado por sus crímenes. En Rusia hay un proyecto para destruir la paz del mundo. Para prevenirlo, Rusia tiene que ser consagrada a la Virgen María. Si se hace eso, Rusia se convertirá. Si no, causará guerras y persecuciones. Las buenas gentes serán martirizadas. Varias naciones destruidas. Si lo que digo se tiene en cuenta, muchas almas se salvarán y habrá paz. Es necesario que la gente enmiende sus vidas. Que no sigan ofendiendo a Dios nuestro Señor. Ya ha sido muy ofendido. Marto, ¿tú oyes algo? Solo un sonido como el viento entre los árboles. No hace viento. La tierra está en calma. Señora, esta gente no puede verte ni oírte como yo. Muchos no creen que te apareces a nosotros. En octubre les daré una señal que les hará creer. ¡Gracias! 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 ¿Estúpido? Obviamente ¿Imposible? Desde luego A pesar de la débil oposición del gobernador de la provincia Hordas de campesinos supersticiosos y fanáticos Volverán a atestar los caminos de Fátima el 13 de agosto Para presenciar la representación de tres estúpidos niños Dice lo que pude, excelencia No fue suficiente ¿Qué es esa historia del periódico acerca de Rusia? El reportero debe haber preguntado a la mayor de las niñas Ella asegura que la señora ha predicho un peligro procedente de Rusia Esa señora es toda una profetisa ¿Cómo piensa usted detener esto? Deme un regimiento y se acabó Hay 40.000 de nuestros soldados luchando en la guerra No tenemos más disponibles Si es necesario cerraré todas las iglesias Hay que usar el cerebro No las armas El mes próximo Cuando preparen otra de sus pequeñas comedias No soy bienvenido, ¿verdad? No les culpo Pero traigo buenas noticias Lo dudo, señor Usted es el hombre que encarceló a nuestro cura ¿No se lo han dicho? Su cura ha sido liberado Ha vuelto a casa ¿El padre Ferreira ha vuelto? ¿Cuándo acudirá? Sí Esta mañana Se lo dirán sus vecinos Vengo de su casa ¿Y saben quién está allí? El obispo ¿El obispo? Sí, el obispo Su excelencia desea hablar con los niños de Coba de Iría Quiere que los lleve a su presencia inmediatamente Y yo Me he ofrecido para recogerlos Podemos hacerlo nosotros Oh, bien Muy bien Venga niños Vamos Señora Si el obispo quiere verlos enseguida No hay tiempo En mi coche llegaremos antes ¿Quieren que vuelva a abrirse la iglesia, no? Por supuesto que sí Bien Si el obispo aprueba sus milagros Y asume toda la responsabilidad de lo que pase El gobierno está dispuesto a devolverle su iglesia Eso es lo que queremos, ¿verdad? Todo volverá a ser como antes Será mejor que los dejemos ir con él Claro, claro Id con el gobernador Lo van a pasar estupendamente con el obispo ¿Dónde se lo llevan? ¿Irán hoy a Coba de Iría? ¿A dónde se los llevan? Volverán El obispo les ha llamado Los llevará usted a la Coba de Iría, ¿verdad? Lo más pronto que pueda Vámonos Nos veremos allí Adiós Adiós Señor, por aquí no se va a casa del padre Ferreira Por favor, dé la vuelta Se ha equivocado de camino Por favor, señor ¿Dónde están los niños? Sí, ¿dónde están? Es muy raro Deberían estar aquí ya Es la hora de que aparezca nuestra señora No hay rastro de ellos ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? Pasen, pasen ustedes Avisaré al padre Padre, padre Venga enseguida Padre El gobernador fue a casa Y se ha llamado a los niños Por favor, no habléis todos a la vez ¿Dónde está el obispo? ¿El obispo? No está aquí ¿Cómo que no el gobernador? Dijo que quería verlos al obispo El gobernador os ha engañado Nos ha mentido ¿Qué podemos hacer? Miles de personas preguntan por los niños Algunos nos han seguido hasta aquí ¿Dónde están los niños? Queremos verlos Queremos verlos ¿Qué les ha pasado? ¿No van a ir hoy a Cobadeiría? Dijisteis que no vendríais hoy a Fátima Volved a casa Este es el castigo por vuestra desobediencia Díganos qué les ha pasado a los niños Soy la madre de Lucía Yo sé dónde están El gobernador se los ha llevado con engaños a Urem Usted le ayudó El padre Ferreira no tiene la culpa Si tenéis algo de fe Rogad a la madre de Dios para que los cuide Iremos contigo Te acompañaremos a Urem Habéis cometido perjurio E incitado al pueblo a la rebelión Por estos delitos Pueden llevaros de vuestras casas Y pasar un largo tiempo en prisión ¿Qué tenéis que decir? ¿Eh? Responded al magistrado Lo sentimos mucho, señores Sería terrible enviar a unos niños a la cárcel No volver a ver a sus madres Vosotros podéis ayudarnos a evitarlo Simplemente confesad Que vuestro cura inventó esas historias Sobre una señora del cielo Él dijo que era el diablo Nosotros vimos a la señora Y ella nos habló Dijo que sufriríamos por eso Supongamos Que en lugar de encerraros en una celda Os llevamos a una tienda de la ciudad A compraros unos trajes nuevos Bonitos lazos y juguetes Y un montón de caramelos Para que os los llevéis a casa ¿No os gustaría? No necesitas sobornarnos No necesitas sobornarnos Diremos la verdad gratis Escuchadme Escuchadme Cuando la gente no contesta bien La policía los obliga ¿Os gustaría que os metieran En una caldera llena de aceite hirviendo? Friendoos a fuego lento Hasta que la carne se os separara de los huesos Creo que no nos gustaría señor No os gustaría Entonces más os vale confesar que mentís Pensadlo bien Os evitará mucho dolor El tiempo se acaba ¿Tenéis algo más que decirnos? No señor Muy bien Capitán Es vuestra última oportunidad Muy bien La pequeña primero ¿Tienes algo que decir antes de ir? No Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte ¿Cómo puedes dejar que tu hermana vaya hacia la muerte? Dios te sabe Y no eres de gracia Si fueras contigo Se acabó señor gobernador Ahora llévate al niño No tengo miedo Rezaré a la señora Y ella me dará fuerza Admite que el cura montó esta comedia No señor Quizás no fue el cura Quizás alguien intentó poner precio a su tierra Fue tu padre, ¿verdad? No señor Es más fácil decir que fue tu padre Que sufrir la tortura No fue mi padre Di que fue tu padre Y os dejaremos marchar Supongo que él preferiría Confesar antes que verte morir De acuerdo Si insistes en sacrificarte Te daré una lección Vamos Morirás lentamente ¿Sabes lo que eso significa? Confiesa que has mentido No, quiero estar con Jacinta y Francisco Jacinta, Francisco Enciérralos Enciérralos ¿Por qué estáis aquí, muchachos? ¿Habéis robado un banco? ¿Vais a dormir mejor que en un hotel de lujo? Están aquí por traición Son enemigos de la república Callaros, callaros ¿Es que queréis asustarlos? ¿Qué delito habéis cometido? Una señora del cielo nos habló ¿Qué? ¿Una señora del cielo? Un ángel perdido, supongo ¿Y cómo estaba aquí? Vino en una nube Ya sé, ya sé, ya sé Son los niños de los que habla todo el mundo Los niños de Fátima Bienvenidos, estáis en buena compañía Yo soy Sidonio El célebre bandido Este es Leote, mi amigo Ese es Anselmo Vigiladle, os robará hasta los dientes Venid conmigo Y este bestia peludo de aquí Es Pedro Mata el aburrimiento pegando a su mujer Paulo no tiene cuenta pendiente Es un vulgar borracho Feliciano Bueno, su profesión no se menciona en la buena sociedad Os presento a José Acusado de homicidio Es inocente, según dice Ese de ahí soborna a los carceleros con promesas Para sacarles vino para beber Despierta Te presento a nuestros nuevos camaradas del crimen ¿Qué pasa? Eres tú, Sidonio Te voy a matar Hugo 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 ¿Cómo habéis llegado aquí? El gobernador nos trajo Dice que estaremos aquí toda la vida Y que nos meterá en aceite hirviendo ¿En aceite hirviendo? ¿Os dijo eso? Sí, Hugo, pero no lo ha hecho Hoy es el día que viene la señora del cielo La señora creerá que nos hemos olvidado Y nunca más volveremos a verla Vamos Nena, no llores ¿Qué quieres? Dime lo que quieres y lo haré para ti Quiero volver a casa con mi madre Cariño, eso no puedo hacer, no Pero dime cualquier otra cosa y la haré Quiero rezar el rosario Para que la señora nos perdone Pon el escapulario en la pared Claro, nena Sí Lo pondré aquí Aquí Donde todo el mundo lo vea Donde todo el mundo lo vea Si rezáis el rosario con nosotros Tal vez la señora lo oirá mejor ¿Qué pasa? Muchachos Vamos a rezar ¿Qué? Ya lo has oído, vamos a rezar ¿Rezar qué? El rosario Yo no he rezado en mi vida Pues vas a empezar ahora Está bien, rezaré ¡Descubríos! Será mejor que nos arrodillemos Hugo, esto ya es demasiado En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Ágase tu voluntad Hacase la tierra como en el cielo El Padre nuestro que cada día Damos de hoy Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Más de la noche del mal Amén Dios te salve María 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 Gracias Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por todos los pecados Para nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Ágase tu voluntad Rezan en masa Rezar es tan peligroso como pensar Pero si mucha gente reza por la misma causa Pueden causar problemas Los disparos detendrán sus oraciones Eso provocaría una revuelta Sí ¿Qué propone usted? Liberar a los niños No, hasta que confiese No podemos hacer eso La credibilidad de su historia Depende del milagro Eso garantiza que se convencerán Pero como no habrá milagro Todo se desvanecerá en el aire Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto Sugiere que debo decirle a toda esa gente Escuchadme El encarcelamiento de los niños No ha sido más que una broma Libéreles Y libere a su amigo Hugo da Silva Déjeles seguir adelante Para que se pongan en ridículo Muy bien Póngalos en libertad Dios te salve María Y que no eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre 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 ¿Por qué no cantas, Hugo? Es que no me acuerdo de la letra, pero la cantaba cuando era niño. ¿Ah, sí? Yo era monaguillo en la catedral de Lisboa. ¿De verdad, Hugo? Era el que tocaba la campanilla. Hugo, cuando la señora haga el milagro para que la gente crea, ¿crearás tú también? Pero, niña, si yo te creo. ¿De verdad? ¿Qué milagro va a hacer la señora? No nos lo dijo. ¿Y os dijo cuándo? Sí, el 13 de octubre. Ya lo verás, todo el mundo se sorprenderá. ¿Crearás entonces? Esa parte del himno sí que la recuerdo. ¡Lo, lo, lo! Por aquí se va a la cova de Iría. Mañana, 13 de octubre, será el día del milagro prometido. Compren un rosario nuevo. Si no quedan satisfechos, se les devuelve el dinero. En la cova no se venden rosarios. No se venden rosarios en cova de Iría. ¡Comprenla ahora! ¡Es su última oportunidad! Sabrás que han venido miles de personas por tu afirmación. Yo no se lo he pedido. ¿No dijiste que nuestra señora quería que vinieran? No, señor obispo. Querida niña, ¿te das cuenta de lo que le cuesta a esta gente llegar hasta aquí? Un lugar desolado en las montañas, con malos caminos, y sin un lugar donde dormir excepto al aire libre bajo la lluvia. Muchos vienen enfermos esperando la gracia de ser curados. Madres que vienen a rezar por los hijos que tienen en la guerra. Los más pobres han tenido que venir a pie. Muchos pasarán hambre. Aquí no hay comida suficiente para alimentarlos. Algunos pueden morir por el camino. Y de todo esto, eres tú la responsable. ¿Te pidió eso la señora? No, señor obispo. Dijiste que la madre de Dios predijo una nueva guerra. Y que habrá más guerras. Solo sé lo que ella me dijo. Ve lo absurdo que es esto. Dijiste que la señora prometió dar al pueblo una señal. Sí, señor. Una multitud estará mañana en la cova. Muchos de ellos ya no pueden refugiarse de la lluvia. Si hay un milagro, sabrán que hay esperanza para el mundo y darán gracias de rodillas. La señora mantendrá su palabra. Pero si no hay milagro, si la multitud cree que les has mentido, se enfurecerán mucho. Y entonces, que Dios os proteja. Incluso ahora no es demasiado tarde. Perdonarían a una niña si confiesa su pecado. Yo no he pecado. No he pecado. Es inútil. Calma, hija mía. No llores. No me creen, mamá. Nadie me cree. Nosotros te creemos. ¿Verdad, Antoniana? Claro que sí, hija mía. Iremos contigo mañana. Y si no hay milagro, te protegeremos de la multitud. No llores. Compren, compren. Preciosos rosayos nuevos a precio de coste. Bendecidos por el Santo Padre. Romitas del árbol que sostuvo el pie de Nuestra Señora. Una santa reliquia. Llévenselo a casa. Pónganlo en el patio. Una santa reliquia. Cien centavos, señora. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡El sol brilló otra vez! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Qué profeta del tiempo! ¿No es maravilloso, papá? Sí, cariño. Y la señora pensará que estás muy guapa. Tú también, amor mío. Marto, mira. Lleva su vestido de boda. Ha durado más que tus promesas. María Rosa, tú sabes dónde está mi corazón. Lo sé. Eres un buen hombre, aunque seas débil. Venga, vámonos. Iremos adelante. No, 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 no. Quédate con nosotros. Esos peregrinos podrían cogerte como recuerdo. Que ha usado el mismo rosario durante treinta años. Sí. Entonces, ¿sus bendiciones están gastadas? Mire, estas cuentas están bendecidas por un obispo secretario del secretario de su santidad, el Papa. Cien centavos, señor. ¡Hola! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Hugo! ¡Hola! Ahí van los niños camino de la cova. Los niños son amigos míos. Compren rosarios. Rosarios con las cuentas bendecidas. Compren, compren los rosarios. Última oportunidad. Última oportunidad antes del milagro. El sol se ha ido. Volverá. Pero, Lucía, si llueve... No importa, Jacinta. ¿Tú crees que en el cielo llueve? No, pero si llueve... Nuestra señora viene del cielo. Vendrá con nosotros, pase lo que pase. Por aquí, niños, por aquí. Por aquí. ¿A qué hora se supone que aparecerá tu señora? Vendrá el mediodía, padre. ¿Por qué habrá elegido la Virgen semejante día para aparecerse? Ya es más de mediodía. No va a pasar nada. Quiero que os vayáis de aquí. Ahora. No puedo irme, padre. No puedo. La señora dijo que vendría. Ya has hecho bastante daño. Obedéceme. Esta tierra es mía, padre. No puede obligar a mi hija a marcharse. ¿Dónde está el milagro que prometieron? Prometieron que habría una señal. Esta es la señal. ¡Llueve! Nuestra señora estuvo aquí. Yo no la vi, pero lo sé. Los niños están locos. ¿Qué le pasa? Somos idiotas por haber creído. A eso es iluso. Sabíamos que vendrías a nosotros. ¿Qué quieres? Quiero deciros que la guerra acabará pronto y los soldados volverán a sus hogares. No temáis. Al final, Dios triunfará. Dijiste que nos dirías quién eres. Soy la señora del rosario. Reina del más santo rosario. No vemos nada. ¿Dónde está nuestra señora? La niña está hablando al aire. A menos que haya un milagro, la farsa se convertirá en tragedia. Hemos hecho lo imposible para impedirlo. Nos han engañado. Nos han mentido. Que nadie se acerque a los niños. Santa madre, prometiste un milagro para que la gente nos creyera. ¡Mirad, Azor! ¡Es verdad! ¡Mirad, Azor! ¡Mirad! El sol, el sol se oculta! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Es el fin del mundo. No, no puede ser. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Madre! ¡Madre! ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Es un milagro! ¡Anda! ¡Anda! ¡Es un milagro! ¡Mirad! ¡El sol vuelve! La señal, ¡es la señal! ¡Es la señal! ¡La señora cumplió su promesa! ¡La tierra está seca! ¡Mi chaqueta está seca! ¡Mía madre! ¡Oh, hija mía! ¡La mía también! ¡Mirad! 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 Yo diría Dios no existe! Donde el pueblo de Fátima erigió en 1917 este simple arco ahora se yergue una magnífica basílica y el 13 de octubre de 1951 un millón de personas del mundo entero se reunieron aquí para rendir homenaje a nuestra señora de Fátima hacia el futuro nunca se reunió porque sin embargo La Plaza Blanca de Fátima la llenan un millón de pañuelos que ondean como muestra de cariño y agradecimiento a la Blanca Señora de la Paz. Cuando cae la noche, un millón de velas elevan un millón de oraciones hacia el cielo. Dentro de la Basílica, Francisco y Jacinta descansan en su eterno sueño. A través de los años, Lucía ha dedicado su vida al sagrado servicio. ¿Eres feliz, Lucía? Más de lo que puedo decirte. Y pensar que la fe de tres niños ha traído millones de devotos hasta Fátima. Su propia fe los trajo Hugo. Están ganando la paz en la tierra. Es la gente de todo el mundo que reza como Nuestra Señora les pidió. Dios nos enviará a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!